Reciente hallazgo en Rusia que tiene impactado al mundo científico. ¡Hola familia! En Rusia se han realizado diferentes descubrimientos que han contribuido al desarrollo científico y cultural de la humanidad. Y es por eso que hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré los más asombrosos descubrimientos que se han hecho en Rusia. Ahora sin más que hablar, que comience el top. La princesa tatuada del hielo. En el año 1993 fue hallada en una región soviética en Siberia una momia tatuada que perteneció al siglo V antes de Cristo. Este descubrimiento fue hecho por científicos rusos quienes la trasladaron a otro lugar para poder conservarla y analizarla. Esta mujer falleció cuando tenía 25 años de edad y según los expertos, en ese momento desempeñaba un papel de senadora o adivina. La joven lucía algunas prendas muy antiguas que pertenecieron a una sociedad nómada. Y se halló escoltada por los cuerpos de dos guerreros y seis caballos. Por lo que se presume que ella fue conservada por el antiguo pueblo Pacíric. No como concubina, sino por sus méritos propios. El importante hallazgo se hizo exactamente en la meseta de Yukok. Pero lastimosamente, los investigadores no consiguieron realizar buenos procesos de conservación del cuerpo de esta princesa. Así que sus tatuajes comenzaron a desteñirse. Sin embargo, los especialistas pudieron hacerles una resonancia magnética a estos restos óseos. Y concluyeron que esta aristócrata consumía cannabis para aliviar los dolores crónicos que le producía un cáncer de mama. El microchip de 250 millones de años En el año 2014, unos pescadores en la ciudad de Lavinska hallaron una extraña piedra que tenía un elemento muy parecido a un microchip. Después de analizar este descubrimiento, los científicos rusos llegaron a la conclusión de que este artefacto tiene unos 250 millones de años de antigüedad. Así que inmediatamente, algunos ufólogos y apasionados por los fenómenos paranormales aseguraron que este extraño hallazgo perteneció a una civilización avanzada que visitó nuestro planeta hace milenios. O que incluso residía aquí y que ya contaba con una alta tecnología. La criatura momificada de Siberia En el año 2016, unos mineros que trabajaban en un yacimiento de diamantes en Siberia se encontraron con los restos de una rara criatura momificada que aún no ha podido ser identificada. La mina en la que se hizo este hallazgo tiene entre 66 y 252 millones de años. Y todo parece indicar que fue el intenso frío siberiano que se encuentra entre los 35 y 43 grados bajo cero lo que habría permitido que esta criatura se conservara en tan buen estado. Después de examinarla, los expertos concluyeron que probablemente se trataba de un glotón. Un mamífero carnívoro que es muy parecido a un oso pequeño. El cadáver alienígena A mediados del año 2015, algunos científicos quedaron completamente sorprendidos cuando encontraron lo que sería el cadáver de un alienígena. El descubrimiento se hizo junto a un río y quienes informaron el hallazgo fueron dos residentes de la ciudad rusa de Sosnovivor. Este extraño ser tiene un cráneo estirado, el cuerpo alargado y raras patas con garras. Así que los aficionados a las teorías extraterrestres no tardaron en asegurar que es un alienígena. No obstante, puede que esta extraña criatura en realidad sea un pollo mutante, porque el hallazgo se hizo muy cerca de la central nuclear de Leningrado. Sin embargo, esto aún no se ha podido confirmar y algunos expertos del Instituto de Biofísica aseguraron que no es posible realizar una identificación rápida de esta criatura y que se requieren estudios extensos para saber con exactitud qué clase de organismo es. El ídolo de Shihir A finales del siglo XIX fue hallada por unos agricultores de Siberia una especie de figura de madera que estaba escondida en un humedal. Este objeto medía aproximadamente 5,3 metros de altura, pero la humedad en la que había permanecido tanto tiempo se encargó de dañar su estructura. Así que los expertos que llegaron a la zona pudieron rescatar solo 2,5 metros de toda la figura. No fue sino hasta el año 2017, cuando un equipo de investigadores rusos y alemanes, a través de una datación por radiocarbono, pudieron concluir que asombrosamente estos restos de madera tienen unos 11.000 años de antigüedad. Así que oficialmente, la escultura más antigua del mundo fue hallada en territorio ruso. Y hasta el momento, lo que se sabe es que esta figura fue tallada con herramientas de piedra y pudo haber sido construida por habitantes del final de la Edad del Hielo. Además, los expertos confirmaron que este es un objeto de culto del Mesolítico, lo que confirma que hace unos 11.000 años, quienes vivieron en los montes Urales ya creaban objetos de arte monumental. El cráneo alargado ruso En el año 2015, algunos arqueólogos rusos encontraron el esqueleto de una mujer que vivió en el siglo II de nuestra era, en la región de los Urales. Lo que más sorprendió acerca de este hallazgo es que el cráneo que fue descubierto estaba completamente deformado y en su parte superior lucía completamente alargado, como puedes ver a la derecha de esta imagen. Los expertos confirmaron que eran los restos óseos de un nómada y que ellos solían estirar las cabezas de sus hijos mediante el uso de tablas de madera y cuerdas. Dentro de las tribus, esta era una práctica que se relacionaba con el estatus social superior, un rasgo de belleza e incluso para diferenciarse de otros clanes. Por otro lado, en la parte izquierda de esta imagen, puedes observar un descubrimiento que se realizó a mediados del año 2015, en las montañas de una región caucásica. En esa zona fueron encontrados dos extraños cráneos que estaban junto a diferentes objetos nazis que pertenecieron a una expedición alemana del año 1942. Inicialmente se pensó que estos cráneos eran de alguna especie desconocida de animales fosilizados, pero después de algunas observaciones, se concluyó que esta extraña criatura se movía sobre dos patas, por lo que estos restos óseos se relacionaron con los homínidos y hasta con seres extraterrestres. Además, algunos mitólogos aseguraron que estos cráneos pertenecieron a los Anunnaki, las deidades sumerias, que supuestamente participaron en la creación del mundo. Pero ninguna de estas versiones aún es oficial. El expediente X soviético Este es uno de los casos más desconcertantes que se han presentado en Rusia. Los hechos sucedieron entre el 1 y 2 de febrero del año 1959, cuando nueve universitarios fueron hallados sin vida en un paso de montaña en los Urales, en Siberia. Estas personas fueron encontradas posicionadas en todo el campamento, y extrañamente, la tienda de campaña en la que se encontraban fue rasgada desde el interior. Lo que según los expertos, indica que estos jóvenes trataron de escapar de algo que había entrado a su carpa. Así que inicialmente, al no poder explicar este macabro hallazgo, los expertos concluyeron que a estos excursionistas los había matado una fuerza natural insuperable. Además, para aumentar el misterio, cerca de la tienda de campaña fueron halladas unas huellas congeladas, que parecían como si fueran de personas descalzas. Esas pisadas seguían por unos metros y después finalmente desaparecieron. Estos jóvenes fueron hallados con graves traumatismos, por ejemplo, a una mujer le hacía falta la lengua, y dos más no tenían globos oculares. Así que una de las teorías más sonadas acerca de este extraño suceso, es que los jóvenes murieron en medio de un experimento, probablemente a manos del gobierno, que trató de maquillar la escena del crimen. Esto podría confirmarse, porque fue hallada radiación en la ropa de las víctimas, y además, sus caras estaban de un color anaranjado. Sin embargo, ya hay 75 explicaciones diferentes ante este hecho, pero ninguna ha podido ser comprobada. Por el momento, desde el año 2019, la fiscalía rusa anunció que el caso se volvería a abrir. Y la hipótesis que más suena dentro de este organismo, es que se pudo haber relacionado con algo natural, como una luz o una avalancha de nieve. Pero muchas personas ponen en duda esta versión, y aseguran que no tiene sentido. Así que lo más seguro, es que este misterio nunca se pueda resolver. Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!